La ponencia que a continuación nos dará el maestro Roger Amanto es Infraestructura Verde Urbana. La hice en conjunto con el doctor René Alberto Dávila Porcel. Entiendo que tiene que ver con tu tesis de maestría en Ingeniería Ambiental. Y bueno, el maestro Amanto es de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No sé si ya se está viendo. Sí, ya se está empezando a compartir. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante. Sí, como lo mencionaba, bueno, antes que nada pedir una disculpa en nombre del doctor René Dávila. Por unos motivos no pudo estar hoy presente para hacer la presentación junto conmigo. Pero como lo dijo, este proyecto forma parte de mi proyecto de doctorado. Soy ingeniero en minas de la Universidad Nacional de Piura de Perú. Tengo la maestría en ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Y actualmente estoy desarrollando el doctorado en Ingeniería Ambiental. El día de hoy les voy a presentar el tema que se titula Diseño y modelación de infraestructura verde urbana para promover la captación y recarga de acuíferos en áreas urbanas. El contenido de la presentación tenemos allí primero lo que es resiliencia hídrica, infraestructura verde, gestión de escorrentías, algunos ejemplos de algunos casos prácticos y por último la investigación en infraestructura verde. Bien, el concepto de resiliencia implica la capacidad de recuperarse y fortalecerse luego de una crisis. En el caso del agua o de la resiliencia hídrica, significa cambiar nuestra relación con ella y hacer caso a la demanda de herramientas y enfoques innovadores. Con el fin de hacer más eficiente su uso, evitar su desperdicio y contaminación y por supuesto hacerla más accesible, evitar el deterioro de la infraestructura y también procurar la recarga de los mantos acuíferos. Una ciudad resiliente presenta principalmente las siguientes características, tiene una planeación urbana eficiente, pues aquí el desarrollo urbano y el medio ambiente no se entienden por separado, sino de manera conjunta. En la cuestión de uso de suelo, por ejemplo, el desarrollo urbano se detiene a considerar la ubicación de las fuentes de agua, el sistema de distribución y el uso de agua. Los planificadores urbanos consideran tanto los factores de crecimiento poblacional como la interacción de la comunidad con el ecosistema en puntos específicos de la ciudad. Una ciudad resiliente también combina la infraestructura gris y verde. La infraestructura gris sigue siendo necesaria para el manejo de las aguas residuales y pluviales. Sin embargo, la infraestructura verde también es la clave porque reduce la escorrentía y también reduce el riesgo de inundaciones en las ciudades, además de que mejora la calidad del aire y se le puede dar uso de esparcimiento. Entonces, es una característica importante de una ciudad resiliente. También otras características son que involucran a la comunidad en temas de agua, de que los habitantes van a entender los riesgos a los que la ciudad está expuesta y los efectos que algunos desastres podrían llegar a tener. Y la gestión del agua tiene una participación multisectorial. Esto implica formular, establecer, implementar políticas, legislación e instituciones, además de definir los roles y las responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con el agua y sus servicios. En esta presentación y en el proyecto estamos enfocados en lo que se refiere a la infraestructura gris y verde, sobre todo en infraestructura verde. Aquí tenemos algunas ventajas de la infraestructura verde, algunos beneficios, como son los beneficios de biodiversidad, que conllevan o van de la mano los beneficios ambientales, una adaptación al cambio climático que es una realidad con la que actualmente estamos viviendo y por supuesto esto desemboca en beneficios sociales. La infraestructura verde cumple con los siguientes objetivos del desarrollo sostenible. El objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. El objetivo 9 de industria e innovación e infraestructura. El objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Y el objetivo 13 de acción por el clima. Esto en las siguientes diapositivas se va a entender por qué cumple cada uno de estos objetivos. Ahorita les voy a hablar un poco acerca de lo que son los techos verdes. Pues este... Se ubican sobre edificios, azoteas, de casas y sobre todo ayudan para la absorción y la retención de agua de lluvia. Un porcentaje otra vez se evapotranspira y un porcentaje importante se retiene y otro sale como escorrentía. Los componentes de un techo verde básicamente se tiene una base que puede ser de concreto. Un adhesivo, un adhesivo que funciona como una barrera contra vapor, un aislante o impermeabilizante, una barrera contra raíces, un aislante térmico o geotextil. Una capa de dren o drenaje, un filtro, el sustrato que es un suelo orgánico y mineral y por supuesto la vegetación con plantas nativas o adaptadas. En lo referente a la gestión de escorrentías, los techos verdes reducen y retrasan la escorrentía. Por supuesto que las plantas absorben importantes cantidades de agua. Esto va a depender o la cantidad de volumen de agua captada va a depender de la profundidad del sustrato y también de la pendiente que tenga el techo. Existen básicamente dos tipos de techos verdes que son los techos extensivos y los techos intensivos. En la captura de escorrentía en lo que se refiere a techos extensivos va de un 50% a un 80% de la cantidad de lluvia. La cantidad de cultivo, la densidad de plantas y la frecuencia de las lluvias también son factores importantes a considerar para determinar la capacidad de retención de agua de un techo verde. El techo intensivo puede ser más eficiente que un techo extensivo. Esto se debe principalmente a las diferencias en área que se tiene entre cada uno de ellos. En esta gráfica les mostramos la comparación entre un techo tradicional y un techo verde. Podemos observar aquí la cantidad de flujo que sale de cada uno y por supuesto en un techo tradicional que no tiene la capa de sustrato y la capa vegetal, la cantidad de agua es mucho mayor a diferencia de un techo verde. También les vamos a presentar dos casos de estudio sobre techos verdes en relación con la gestión de aguas. El primero es techos verdes para la gestión sostenible de agua en zonas urbanas. Esto se realizó en Italia. Se realizó en un área de 100 metros cuadrados, dos techos, un techo, digamos que impermeable y un techo verde. Aquí se utilizaron plantas sedum. Se utilizó un instrumento para el monitoreo del flujo de agua, un vertedero de muesca de UV y un medidor de nivel ultrasonico. Y se monitorearon principalmente dos picos de lluvia en el año de 2013. Y pues aquí podemos observar en la tabla las diferencias entre el primer pico de lluvia en el flujo de techo impermeable y el segundo en el flujo de techo verde. Y podemos observar que hay una mayor cantidad de agua en el techo impermeable. El techo verde sí retuvo una importante cantidad de agua. El segundo estudio se desarrolló en Corea del Sur, en un área muy urbanizada de Seúl. Estimado, tenemos cinco minutos más. Sí, aquí se monitorearon también diversos picos de lluvia importantes y se llegó a la conclusión de que se retuvo un 60% del volumen total de lluvia. Y nada más un 40% fue a dar al drenaje. En la investigación en la que estamos ahorita desarrollando, se está integrando un sistema de infraestructura verde con techos verdes, paredes vivas y humedales. Los dos primeros para atacar lo que se refiere a la contaminación atmosférica por la captura de partículas de PM10 y la filtración de contaminantes que se va a hacer a través de un humedal para inyectar esta agua recolectada a los pozos de agua subterránea. Y todo esto se va a desarrollar y modelar en un sistema integral, en un software de infraestructura verde multifuncional. Para el diseño del sistema de infraestructura verde se consideraron, en cuanto a los techos, paredes y humedales, estas especificaciones. Techos, un sistema de cubiertas verdes cuyo peso está entre 50 y 60 kilogramos por metro cuadrado con el sustrato saturado. Las paredes vivas se consideró un diseño de pared de entre 12 y 15 centímetros de espesor con un peso de 70 kilogramos por metro cuadrado. Y en el caso de los humedales se consideró para el diseño que vamos a presentar un área de 60 metros cuadrados. Aquí ubicamos 57 pozos de agua subterránea, propiedad de agua y drenaje, en el área metropolitana de Monterrey y se caracterizó a cada uno de ellos. También se hizo un estudio de las precipitaciones en Monterrey, llegando pues ahí a importantes datos, datos, sobre todo para relacionar los meses donde se tiene una mayor cantidad de precipitaciones. Y se eligió un pozo caracterizado para desarrollar un diseño de infraestructura verde. Primero se hicieron tres diseños. Ahí podemos observar las diferencias que hubo en estos tres diseños en esta misma área en cuanto a su área efectiva. Y en base a esto se desarrolló un diseño final con un área verde total de 1,446 metros cuadrados. Y originalmente esta área tiene 882 metros cuadrados. Entonces ahí se está teniendo una mayor área efectiva verde. Aquí tenemos algunas vistas en perspectiva del modelo digital 3D. Un corte isométrico donde también podemos observar el pozo al cual se planea inyectar el agua proveniente de los techos y paredes vivas. Y bueno, actualmente se está trabajando en un programa, GIFMUD, en el cual se está modelando este sistema de infraestructura verde combinado. Se basa principalmente en la construcción de modelos para evaluar el rendimiento de la infraestructura verde de aguas de lluvia. Se realiza en tres niveles, incluido el sistema hidráulico, el transporte de partículas y de componentes. Actualmente nos encontramos en el sistema hidráulico. Se construye básicamente mediante una combinación de diversas variables como los bloques. Ahí podemos observar bloques de diferentes colores y en el cual se insertan diferentes propiedades de cada uno. En el caso del sustrato podemos ahí elegir opciones de tipos de sustrato que estamos utilizando. También se introducen datos de precipitaciones para tener la tasa de escorrentía que retiene el techo verde o la estructura y las áreas temporales de precipitaciones. Además de eso, para el tema de partículas de PM10 en el medio ambiente, se hizo un estudio de los últimos 10 años de estas partículas. Y ahí se tuvo como la zona en el área metropolitana donde se tiene mayor concentración. Y actualmente también se está trabajando con especies de plantas. Se eligieron de una lista de 70 especies, 4 especies de techos verdes y 2 de paredes vivas, que son plantas adaptables al clima de Monterrey. Y actualmente se está trabajando con ellas. Se construyó un módulo de prueba en el cual se sembraron estas 6 especies. Se trató de asemejar las capas de techo verde, capas de geotextil, de dren, de grava y un sustrato orgánico. Y desde el mes de agosto se está realizando una experimentación en la cual se están evaluando, se están tomando muestras semanales de cada especie y ver cuál de estas especies retiene más cantidad de PM10. Esto es con el fin de ver o de ayudar a la descontaminación del aire, sobre todo en lo referente a PM10. Los resultados aún se tendrán listos para el mes de diciembre aproximadamente. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias.